¡Suscríbete al canal! Los cofres de líderes rebeldes pues los nivel 5 y nivel 6 juegan un papel muy importante ya que estos te permiten obtener un drop superior a los de nivel 4 para abajo. El día de hoy pues esto no es una guía sino es una importancia que se le debe dar a los cofres. Como ustedes saben los cofres generan recompensas y esas recompensas son variables entre recursos, aceleradores y diamantes. Esos son los recursos destacados cuando tú abres un cofre. La cantidad de cofres que abres, mientras más cantidad de cofres abras pues mayor será el número de recursos, diamantes y toda la cosa. A lo que iba yo es que hay que enfocarse actualmente en los nivel 5 y nivel 6 solamente. Ya que los de nivel 4 pues no te dan muchos diamantes que digamos. Y eso pues genera un retraso a la larga ya que hay muchas cosas que requieren diamantes para poder subir. Ejemplo, la creación de armas de acero valyrio para hacerte 5 requiere muchos diamantes. Por ende en una alianza pequeña te costará mucho más crearte 5. Si no sales a los trenes rebeldes es bastante complicada la cosa en este aspecto. Ya que no puedes acelerar las armas y por ende te quedas estancado y ahora la meta actual del juego es crear 3 millones de T5 para poder jugar los eventos. Ya en un video anterior les había enseñado cuánto se gasta en crear esa cantidad de tropas. También en el árbol de la gran ciudad es muy importante subirlo ya que si eres líder de rally para KVK y CSS es muy importante ese millón de tamaño de incursión que te otorga este árbol de investigación. También para aquellos jugadores que todavía no han sacado T5 la importancia de los cofres es que también los manuscritos antiguos pues si estás en una alianza pequeña no generan muchos diamantes y por ende no podrás hacer la compra diaria en tu carrito de compras de la tienda VIP. También pues si eres un jugador nuevo pues debes entender que algunos edificios requieren el gasto de diamantes como es el calabozo, el salón de los rostros, el banco de hierro, la embajada, perdón el salón de los vasallos y cualquier castillo a nivel 25. Necesitas objetos que sí o sí los compras con diamantes azules así que muchachos a ponerse pilas en este asunto ya que es muy importante en el día a día poder matar esos cofres. Para aquellos que matan nivel 6 también es muy importante ya que eso te permite actualizar la ropa a rojo recuerda eso también si no matas rebeldes nivel 6 pues no podrás obtener dichos cofres. Y bueno muchachos creo que a nivel del juego esas son todas las importancias que se le debe dar al matar los rebeldes nivel 5 y nivel 6 ya que eso te permite generar muchos cofres los cuales pues el drop es bastante satisfactorio a comparación de los de nivel 4. Anteriormente los de nivel 4 si eran buenos cofres pero con las actualizaciones se han ido nerfeando y pues los de nivel 4 para abajo ya no te dan recompensas buenas. Y bueno muchachos eso ha sido todo al respecto sobre la importancia de los cofres nivel 5 y nivel 6 en las alianzas ya que eso te ayudará a crecer de manera lineal. No te estancarás y tampoco pues podrás disfrutar mayor las peleas todos los combates que tú quieras realizar puesto que vas a tener los materiales los aceleradores todo lo necesario para pelear y seguir peleando. Y bueno sin más que agregar eso ha sido todo por hoy eso les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima recuerda suscribirte a mi canal comentar y compartir. Gracias por ver el video